Hola a todos, hoy estoy muy emocionado porque tengo algo muy grande entre manos Algo tan grande como el nuevo Sigma 500mm f5.6 Prepárate para descubrir como esta increíble óptica amplia tus horizontes visuales Y captura detalles asombrosos a larga distancia Este objetivo pertenece a la serie Sports Que son objetivos enfocados a fotografía deportiva Donde se demanda alta velocidad Por eso lo he estado usando en una competición de motocross Poniendo a prueba como funciona y por eso voy a comentarte como se ha comportado Vamos a analizar a fondo este objetivo con especial interés en el sistema de enfoque automático Ya que es un objetivo enfocado a la alta velocidad Vamos a intentar exprimirlo al máximo Un momento, que no estás suscrito y yo me he ido al circuito a probar esta óptica a jugarme el tipo Bueno, igual no ha sido así del todo Pero lo que tienes que hacer es darle ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita Que es gratis y a mi me ayudas un montón Comentarte que para ser un 500 milímetros y verlo así grandote Aunque bueno, también engaña un poco Porque tenemos el parasol puesto con un mecanismo de rosca Como te digo, para verlo tan grandote Porque mide de alto 23 centímetros y medio Tiene un filtro de 95 milímetros Me ha parecido bastante ligero Pesa 1360 gramos Y aquí el truco es que es f5.6 No es un objetivo extremadamente luminoso Por eso los elementos ópticos son más pequeños Y también tenemos una reducción en el precio Ojo que cuesta 3199 euros Sé que es un precio elevado Que me podrías decir que es mucho Para un 500 milímetros fijo Para ser f5.6 que no es luminoso Pero mucho cuidado Si lo quieres tomar como punto de partida Lo más similar en cámara Sony Sería el Sony 600 f4 Que cuesta, agárrate, 14 mil euros Así que visto así, la verdad que este 500 milímetros De partida no está nada mal Como te decía, el parasol también es grandote Con este borde de goma para que lo puedas apoyar directamente En el objetivo tenemos controles para todo Pestaña para alternar entre enfoque automático y manual Switch para limitar el enfoque Esto es imprescindible en teleobjetivos De 3,2 metros a 10 metros De 10 metros a infinito O todo el rango Una pestaña para elegir la estabilización Uno es estándar Y dos para hacer paneos Por último, un botón para cambiar la función De los botones personalizables Que tenemos un total de 3 Viene con anillo para trípode La base es Arca Swiss Y de esta forma puedes girarlo Para usarlo tanto en vertical como en horizontal Tiene anillo para el diafragma Como ya es habitual en Sigma Que puedes accionar por clic o de forma fluida Y si lo dejas en la posición A Lo manejas desde la cámara Además, como no es extremadamente luminoso Y es un objetivo enfocado a fotografía deportiva De acción Pertenece a la serie Sports El propio nombre lo dice Yo lo he estado utilizando todo el rato En F5.6 Y tiene todo el sentido Al final tenemos que subir la velocidad de obturación Para capturar ese movimiento Y así, si lo utilizamos en el diafragma más abierto Evitamos subir lo máximo posible también la ISO Yo por ejemplo, en el circuito que lo he estado probando Ya has visto las imágenes He fijado la velocidad de obturación en un milavo de segundo Un ochocientosavo He dejado el diafragma fijo en F5.6 Y he dejado la ISO en automático Y mucho ojo Analicemos el rendimiento Porque aunque sea F5.6 Ya te digo que va a dar mucho que hablar La parte buena es que no vas a tener que cerrar el diafragma Para ganar nitidez Desde F5.6 El objetivo es muy nítido Por aquí, fíjate Ampliando al 300% Se pueden apreciar perfectamente todos los detalles Tampoco se aprecian las aberraciones cromáticas De haberlas se apreciarían aquí En el barro a contraluz Así que como te digo, no necesitas cerrar el diafragma Por aquí lo mismo Fíjate en la nitidez de los detalles de la camiseta Del casco Incluso de las gafas En esta foto ampliando En la esquina lo mismo Ampliación al 300% En estos extremos tenemos una excelente nitidez Las botas, la rueda, el barro Aparecen con un nivel de detalle altísimo En este diafragma F5.6 Si cierras el diafragma Pues vas a ganar el nivel de detalle Sobre todo los extremos Pero es que tampoco tiene ningún sentido hacerlo Porque ya de por si el objetivo en F5.6 Como te he enseñado Es muy nítido Y la diferencia entre trabajar De F8 a F5.6 Es utilizar ISO 2000 o ISO 1000 Yo creo que merece mucho la pena Utilizarlo en su diafragma más abierto En F5.6 A no ser que quieras ganar En profundidad de campo Porque si La estabilización en este objetivo Es muy buena De hecho Yo creo que Sigma Es el mejor fabricante En lo que se refiere a estabilización Por ejemplo He podido disparar A mano alzada No es que tenga el mejor pulso He disparado a un 30 de segundo Un 20 de segundo Yo tampoco tengo un pulso espectacular Mira aquí lo que pasa Al hacer media pulsación Y activar la estabilización Se aprecia perfectamente El resultado Es que parece magia Pero honestamente Tampoco te quiero engañar Para hacer fotografía No es estrictamente necesaria Esta estabilización Al final date cuenta Lo que te estoy diciendo Es que tenemos que utilizar Velocidades de obturación altas Donde ya la estabilización No juega un papel tan importante Vas a notar esta estabilización Sobre todo Cuando hagas barridos Y bajes la velocidad de obturación Y también cuando grabes vídeo Para vídeo Es una auténtica locura Aquí estás viendo El resultado A mano alzada Yo creo que esto Pues habla por sí solo Poco que analizar Te recomiendo al menos Un monopié Para grabar vídeo Por el tema del peso Pero poder hacer esto A mano alzada Sin un trípode Supone un valor diferencial Para este 500 milímetros Tiene una ligera distorsión De cojín En tomas normales No se aprecia Pero como siempre Deja la compensación Activada en la cámara Y lo mismo con el viñeteo No me ha molestado Pero sí que tiene algo De viñeteo en f5.6 Si quieres olvidarte Con la corrección correspondiente Lo haces de forma automática En cuanto al sistema de enfoque Es muy rápido y reactivo Sigma siempre intenta superarse En el sistema de enfoque automático Especialmente con sus teleobjetivos De esta serie Y ha conseguido un sistema de enfoque Increíblemente rápido y reactivo Eso sí Limita el enfoque La distancia mínima son 3,2 metros Pone las cosas fáciles Porque así va a enfocar De una forma mucho más precisa Aún así probándolo en el circuito Yo tampoco es que tenga Mucha experiencia En este campo Me costaba encuadrar Porque es un 500 milímetros Y las motos Se me escapaban rápido Pero esto no es atribuible Al objetivo Si encuadras correctamente Si tienes práctica No pierdes el foco El seguimiento Es super preciso Es compatible Con la detección de ojos De personas y animales Si lo combinas Con cámaras Sony De última generación Te va a dar muy buena experiencia Eso sí Ten en cuenta Que yo lo he probado Con la Sony Alpha 7.4 Si lo probara Con la Sony Alpha 9.3 A 120 fotografías por segundo Seguramente la cosa cambiaría Así que este es el 500 milímetros F5.6 Y al igual que el Sigma 15 milímetros F1.4 Que se acaba de presentar Un objetivo ojo de pez Que no tiene nada que ver Con este Pero lo que sí que tienen en común Es que son para usos Muy muy concretos Por precio y prestaciones Se pone en un punto Que es realmente interesante Si necesitas un 500 milímetros Porque el objetivo más parecido Que tenemos en Sony Como te he dicho El 600 milímetros F4 Cuesta 14 mil euros Pero yo personalmente Me voy a mojar Y aquí también cogelo con pintas Porque no soy el usuario estándar De esta clase de objetivos A mí ¿Qué quieres que te diga? Me convence más El Sigma 150-600 Que vale Que es un objetivo zoom Que igual no te da El mismo rendimiento que este También es más pesado Pero oye Al final es más versátil Por ser un zoom Aquí Con este objetivo Probándolo en el circuito Sí que he echado en falta Poder hacer zoom Es que 500 milímetros Bajo mi punto de vista Es demasiada distancia focal También te digo Es que esto Depende de cada uno Pero me parece mucho más versátil Un zoom Sí que el 150-600 En los 600 milímetros Es menos luminoso Pero es F6.3 Es que se llevan un tercio De paso de diafragma Que será algo menos nítido Que como te digo Pesa más Pero es que además Cuesta 800 euros menos Que este objetivo Que es fijo Pero aún así Es lo que sucede Con cualquier focal fija Si tú lo que estás buscando Es un 500 milímetros Desde luego Esta óptica Te va a dar Un rendimiento superior Muy nítido Muy ligero también Para ser un 500 milímetros Con un sistema de enfoque Que funciona muy bien Con una estabilización Que yo creo Que es la mejor En un teleobjetivo Así que Yo lo dejo aquí Espero que te haya gustado El 500 milímetros De Sigma Dale ahí bien fuerte Al botón de suscribirte Y a la campanita Yo soy Javi Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!